Seguimos en likes, hablando con David, que es el ganador del Puente. Lo ha dicho Ana Milán, es verdad, has repartido tu premio, ya de entrada, muy bien. Pero, ¿cómo lo has repartido, Alejandro? Eso es lo que... Claro, porque hemos visto, David, que confesabas hace poco, en el último episodio del Puente, que tomaste la decisión de no ser equitativo unos días antes de ser elegido ganador. Pero, tus compañeros, que sepas que no se lo han tomado muy bien. Ahora te lo dirán aquí, en el plato, porque van a venir algunos, pero así lo han dicho en el programa. Esta estrategia, yo creo que ya la tenía. Él tenía claro que no iba a compartir el premio metálico con todo el mundo. No creo que haya sido esta noche cuando lo ha decidido. Fue un proceso medianamente fácil, porque más o menos a mitad del programa yo ya me planteé esto. Se ha vendido por un puñado de dólares. Si lo hubiese dicho, obviamente no hubiese ganado, no lo hubiesen votado tantas personas como lo han votado. Pero, claro, se lo guardo, porque así es como se ganan los votos, está clarísimo. Vino vendiendo la moto, de que él venía aquí a vivir la experiencia, que para él no era importante ganar, ni siquiera el dinero. Y nos hemos tragado todos ese farol. Ya empecé a pensar, bueno, si gano yo, quizá le quitaría un piquito insignificante a nivel individual, porque 500 o 600 euros no solucionan la vida a nadie, de 6.000 a 6.600, no es una gran diferencia. Pero 14 veces, 600 euros, es un buen pico para mí, ¿no? Entonces eso ya lo tenía más o menos pensado. Ahora me doy cuenta de que es un jugador falso y mentiroso. Bueno, ¿te hubieran votado de saber que ibas a cambiar tu, bueno, lo que proclamabas, ¿no? Que ibas a ser equitativo en el reparto. Pues si ellos no me votaron. Ya, bueno, ellos no, digo los demás también, ¿no? Sí, a ver, yo... Los que te votaron, quiero decir, claro. Yo tengo la sensación de que hubiera, no sé, si hubiera 15 puentes, si hubieran 15 ganadores, de los 15 seguiría siendo el que más equitativamente lo hubiera repartido. Tengo esa sensación, la verdad. Pero bueno, hablar desde el punto de vista de que no has ganado es muy fácil porque no te tienes que defender de nada, es solo un ataque, ¿no? Defiéndelo, venga. Defiende lo que has hecho. Yo sigo pensando que hice un reparto salomónico, ¿no? Y como lo dije, ¿no? O sea, yo esto lo pensé a mitad del programa. Y también te digo una cosa, ¿eh? Si a mí, con toda la euforia del momento, si a mí me hacen elegir la forma de repartir el premio cuando abren la última pleta y soy el ganador, me imagino que lo hubiera repartido aportes iguales por la euforia del momento, ¿no? Pero pasé una noche solo en una isla con una nota que me encontré allí, ¿no? Que me decían, eres el ganador, tal, tal. Y yo esa noche fue cuando dije, mira, esto es un concurso, yo no he venido aquí a fastidiar a nadie, pero sí que es verdad que a mí me viene muy bien si cojo 600 euros de cada uno que a la gente ni se entera de 600 euros y a mí me hacen un favor porque me quito un poquito de la hipoteca, tal, y todos felices. Bueno, parece que todos felices no estamos, pero... O sea, ¿que tomas la decisión esa noche o antes? Yo, el reparto así lo tenía ya pensado, pero en el momento, yo cuando se me proclama ganador, yo en el momento allí pienso, igual para todos. Pero claro, al momento de quedarme y de tener una noche entera para meditarlo es cuando digo, eh, espera un momentito, vamos a jugar un poquito. Si te dan siete días, ¿te lo quedas todo? Ah, pues quién sabe, puede ser, puede ser. Bueno, es que puesto a que te llamen traidor, como lo han llamado, mentiroso, jugador o tal, por 600 euros o como si hubieran sido 2.000, es muy injusto. Claro, que te lo digan por 4.000. No, no, por 4.000 no, por señores, estos 100.000 se vienen conmigo para mi casa, para mi hipoteca y para mi... ¿no? Claro, como decía antes Paula. Pero Joy y Raúl le han dicho todo eso porque les ha quitado 100 euros. Espérate que llegue a Montoro, que eso va a ser... Haz lo que le dicen. Yo tengo una teoría, si puedo decirla, y es que Joy y Raúl no dicen esas cosas porque les quité 100 euros, dicen esas cosas porque yo soy el ganador y no ellos. Claro. Esto es otra teoría. Puede ser. Pero ¿y lo de Clyde? Mira, lo de Clyde fue la decisión más difícil para mí, pero sí que es verdad que viviendo las 24 horas allí, 30 días que pasamos, ¿no? Clyde para mí fue como concursante quizá la gran decepción como concursante, porque también creó muchas expectativas al principio, era el más mayor, tenía un halo de sabiduría por ser más mayor y parecía que iba a aportar muchas cosas. Y para mi sensación, la labor cuando estuvo el tiempo en cocina con Ana no fue ni un cuarto de lo que ocurrió Ana. Y cuando empezamos a rotar, él siguió sin rotar porque siguió sin hacer mucho, la verdad. O sea, me sabe mal decirlo. O sea, ya no es que no se esforzara físicamente porque no podía, es que no se involucrara bien en otras tareas, las cuerdas, los clavos, cosas que hacer, y es que no se involucra lo suficiente. O sea, yo me parece que he hecho un reparto bastante justo con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!